Yo, es Rapsus Cleo para el mundo Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo aunque he salido de la oscuridad y casi no compongo pero ansío, ansío tu querer y desespero y he esperado tantos tiempos de tus labios un te quiero que ya no me creo nada de tu círculo, tu vínculo ridículo, digamos que el tiempo fue quien estípulo yo soy el discípulo de artículos, palabras y hemorragia, llámalo alma, poesia o magia Yo, me doy a las letras y al sentimiento, básicamente escribo este dolor que llevo dentro mi rap es sufrimiento, amor y lamento y vacile porque vivo en continuo movimiento intento enterrar mis fobias y alegrar mis días, salir de mis infiernos, resucitar alegrías volver a darle vida y sentido a todo esto y morir en tu recuerdo, revivir entre mis textos y volar y poder bailar un vals con las palabras y orar por tantos miles de millones de miserias y estar agradecido por vivir entre papeles, recuperar mi fuerza y no dormirme en los laureles ¿Me quieres? Yo suelo querer más de lo que debo, yo bebo de la fuente del amor mientras me debo meditando, aunque ahora poco de vez en cuando, esta puta ciudad me está matando más ya salí del fango, ando dando y perdiendo, viendo, viendo lo que pasa y viviendo viendo, viendo, así voy creciendo, escribiendo, sintiendo la calma en mi alma, sigue lloviendo y ando, ando dando y perdiendo, viendo, viendo lo que ocurre, entendiendo el tiempo sigue soñando, mi boli sigue escribiendo y muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo ya no tengo nada que perder menos el tiempo, lo único que nunca me abandona es el tormento lento, camino hacia ninguna parte, intentando recordar como olvidarte y hambriento del amor y sediento de aprendizaje, todavía sé volar, más le temo al aterrizaje esperando a que todo encaje de una vez por todas que tu amor es como el mar y tus besos como las olas camino a solas, sin tiempo, amante de las odas, de las partes más solas del sentimiento, de las bodas de sangre, cuya sangre es la más pura del amor al arte, y sobre todo la escritura ya que tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo parece ser que acumule el dolor como un tesoro pero, ya me di cuenta de que el odio a nada lleva y que todo llega, yo soy un pirata en tu hereda vengo de la escuela, de los versos a capela allá donde tristeza nos consuela cuando el silencio me desvela, cuando pierdo otro trocito de mi corazón en guerra, cuando la tierra le pide paz al karma se cierran mis acá y se abre mi alma y solo me calma el vivir entre papeles cuando apenas tengo sitio en el reino de los infieles ando, ando, ando y perdiendo viendo, viendo lo que pasa y viviendo viendo, así voy creciendo, escribiendo, sintiendo la calma en mi alma, sigue lloviendo y ando, ando, ando y perdiendo viendo, viendo lo que ocurre, entendiendo Diego sigue soñando, mi boli sigue escribiendo y viviendo, y viviendo, y viviendo, y viviendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!